¡Wooow! Desde 2020 los ingenieros de YouTube están investigando para solucionar varios errores y no logran nada, así que por eso mismo importa mucho. Ahora, además de eso, tengo lógicamente montones de impuestos, la casa, la perrita, no sé si la habéis visto, seguidme en Instagram para echarle un vistazo, el autónomo y muchísimo más. Y sabéis que ser autónomo en España es probablemente lo peor que puedas hacer con tu vida. Así que considera apoyar al canal haciéndole clic al botón unirse a un link en la descripción. La función de miembros del canal es principalmente para aquellos que quieren apoyar al canal, pero espero que estas ventajas también os gusten a los que las estabais esperando. Ahora, gracias a todos por el apoyo y por ver mis vídeos, a los miembros del canal en especial, y ahora sí, continuemos con el vídeo. Bendiciones, en este vídeo os traigo la localización de todas las figuras de acción, las 9, que necesitáis para completar el triunfo de Neomuna, que os pido tener todos estos muñecos. También, por cierto, es bastante entretenido y divertido, hay un minijuego que podéis desbloquear en la sala donde se entregan estos mismos muñecos. De hecho, tenéis que completarlo para que os den uno de ellos, y al completarlo por primera vez parece que no se podía volver a activar, y me pregunté si se podía hacer de forma permanente o lo que sea. El caso es que si vuelves más tarde, aparentemente ya está desbloqueado, o al menos si tienes todas las figuras se desbloquea permanentemente, lo cual es bien, ¿sabes? Porque la verdad era bastante divertido ese minijuego. En fin, de fondo en pantalla estáis viendo la localización del primero en Explanada Céfiro. No están organizados en ningún orden, en especial, ¿vale? Pero os dejaré marcas de tiempo para que podáis saltar directamente al que sea que os falte, ¿vale? A cualquiera de las zonas. Este está un algo oculto, requiere un pequeño desafío, ¿vale? Para poder obtenerlo. Y tan solo consiste, antes que nada, en llegar aquí. Cruzáis el portal este, y tenéis que situaros enfrente y sobre tres cañones. Ahora lo veréis. Mejor, ¿vale? Mejor que la explicación, pues la imagen, aquí lo tenéis. Entonces, llegáis a este área, que es donde nos enfrentamos a las fuerzas de la Legión Roja, junto a Kaitre y demás. Y tenéis que poneros justo en la punta de estos cañones para que aparezcan esos artefactos de la oscuridad y dispararles, ¿vale? Hay tres cañones, hay tres de estos artefactos y al destruir el último veréis que aparece la figura que necesitáis para el triunfo. Así que, una vez ya se encuentra el tercero ahí, pues ya está listo. Ahora, estos son unos misterios bastante interesantes. La forma en la que se resuelven, por cierto, es yendo al refugio donde se entregan estas figuras, ¿vale? Y leyendo la pista que te dan. Te dan una pista de un área, ¿vale? O un algo. Y así es como se han obtenido, si es que os preguntáis cómo se obtienen, ¿vale? Porque es que descubrir esto sin ningún tipo de pista sería una locura. Y ya de por sí, de hecho, es bastante complejo el tener que situarte justo ahí para que aparezca algo ahí. En fin, ahí tenéis el primero. Ahora estamos en el parque de Aisman, ¿vale? Tenéis la entrada a la nave del emperador Tifón, la nave de Calus ahí. Y vamos a ir justo aquí a esta cueva que tenemos aquí a la derecha, a esta entrada. Mejor dicho, no olvidéis obtener los materiales. Y justo debajo de la escalera encontraréis la figura. Para esta no tenéis que hacer nada tan solo tenéis que venir aquí y obtener la balesta escondida debajo de las escaleras estas. Ahí está. Y con esta ya serían dos. De nuevo, esta es la de parque de Aisman. Ahora vamos a ir a por la de Retiro de Maya, ¿vale? Aterrizad en Puerto Liming para que os sea más sencillo y seguid el camino de fondo en pantalla. Podéis estirar el camino de Sparrow un algo más adelante. Creo que es capaz de pasar esto de algún modo. Pero tampoco os liéis si no sabéis cómo se hace. ¿Vale? De fondo en pantalla vais a ver el camino en cámara rápida, ¿vale? Para que sea más fácil para vosotros. Y bueno, también podéis adelantar el vídeo. La verdad he dado comentario porque el audio no se grabó bien, ¿vale? Así que mejor eso que nada, supongo. Os podría poner algo de musiquita pero por qué no comentar. Por cierto, os recomiendo también echarle un vistazo a la guía que os acabo de subir justo antes de esta. En la que os muestro la localización de los 7 cofres secretos de la misión Abaddon. ¿Vale? Merece mucho la pena para farmear prismas, para farmear los catalizadores. Bueno, para obtener los 3, mejor dicho, la carcasa exótica de emblema y más. Echadle un vistazo porque es que el lore además, en plan, el velo en la red vex. Solo voy a decir eso. En fin, como veis, lo que estamos haciendo para obtener el retiro de malla es activar estos 3 platos. ¿Vale? Nos faltaría ese último de ahí. Y justo al activarlo, tan solo con activarlo, ya nos aparece la figura aquí al lado. Bueno, esta de nuevo es la de retiro de malla. Ahora, hemos vuelto a explanada de céfiro. ¿Vale? La plaza, se podría decir. Y aquí, como veis, en el bar hay una cosa que podéis activar para empezar el desafío. Esto requiere un desafío también. El desafío consiste en mantenerte en el bar. No puedes salir. Si sales, si pierdes el desafío, debes empezar de nuevo. Y, como veis, despachar clientes. O sea, si literalmente les han cambiado el nombre, se llaman clientes, ¿vale? Tenéis que impedir que toquen el bar. Si lo llegan a tocar, perdéis. ¿Vale? Así que tenéis que matarlos a todos antes de que lleguen. Se complica un poco más tarde la cosa, ¿no? En lugar de cabal normal, salen centuriones. Al final sale un coloso, como veis. Pero, una vez lo hagáis con éxito, pues ya desbloqueáis la figura justo aquí detrás. Ahora, vamos a por la de terminal. Así, como veis, estamos en explanada de céfiro. ¿Vale? Y desde aquí podemos llegar a terminal. Si no tiene pérdida, podéis ver terminal. Así, en el mapa de ley es fácil llegar aquí. Y siguiendo el camino de fondo en pantalla encontraréis la figura. Esta también requiere un desafío, ¿vale? Tenéis que venir aquí a la cocina, activar el fregaplatos, ¿vale? Activar el fregadero. Y ir a por una serie de objetos que aparecen. Ahora los veréis. Y entregarlos ahí, ¿vale? O sea, no tiene pérdida. Son estos seis objetos. Si no me equivoco, cinco, de hecho. ¿A qué tenéis que entregar aquí? Tenéis que ir, entregarlos. Y tener cuidado con los colosos. Aparecen un par. ¿Vale? Y dicho, no probé ni siquiera matarlos. Simplemente me puse a entregar esto. Quizás matándolos podéis llegar a fallar el desafío, ¿vale? De nuevo, ni siquiera lo probéis. Simplemente los escribe. Y como digo, una vez activéis... O sea, sí. Bueno, activéis estos cinco orbes. Pues ya completáis el desafío. Y os dan la figura. Aquí estáis viendo cómo traigo el último. Y al entregarlo ya en el mismo lugar es donde aparece la figura. La seguida ahí ya podéis recogerla. Ahora, estamos en Puerto Liming. ¿Vale? Podéis aterrizar directamente donde acabo de aparecer ahí, ¿vale? Y debéis seguir el camino de fondo en pantalla. Este, al igual que el del bar, nos pide defender el área. ¿Vale? Tenéis que subiros aquí. Quedaros quietos en el sitio. Y al igual que el bar, pues defenderlo. ¿Vale? Matará a todos los enemigos sin que lleguen a tocar esto. ¿Vale? Es tan sencillo como eso. Y de hecho, puede que más. Porque como veis, en mi caso, pues ya lo había completado alguien. Puede que en el puesto también. Ahora hemos vuelto. Puerto Liming. ¿Vale? Y siguiendo el camino de fondo en pantalla. Encontraréis la figura que se encuentra en radio sonda. Es un camino bastante largo. Así que os lo voy a mostrar en cámara rápida. Una vez lleguéis a este punto, tenéis que dispararles en el orden en el que les disparo. ¿Vale? No cambia la cosa. ¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Vale? Igual os he escrito el ejemplo. En cualquier caso es como de sentido común, ¿no? De la fila de arriba es de izquierda a derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Y la de abajo es cinco, seis, siete, ocho. Así que, básicamente dispararles en este orden y lo consigues. ¿Vale? Aparece la figura justo detrás tuyo. Ahora la veréis. Ahí está. Se ha revelado un secreto. Y si os giráis, pues ahí tendréis la figura. Ahí está. Ahora mismo estamos en Parque de Aisma, entrando en la nave de Calus, el emperador Tifón. ¿Vale? Seguramente habéis pasado mil veces por aquí, por la campaña, por aventuras, por cualquier cosa. ¿Vale? Así que no tiene pérdida. Y de hecho podéis verlo en el mapa, donde está el emperador Tifón. Así que, bueno, básicamente seguís el camino de fondo en pantalla. Y aquí encontraremos ya uno de los últimos que nos faltan, en el caso de que lo estéis siguiendo en este orden. ¿Vale? Este también es uno de los que ha aparecido la última cuarta semana en la que ya han aparecido los tres. Que faltaban. Y sí, me lío un poco ahí. No os rayéis. Por eso lo he puesto en cámara rápida. Más adelante, el desafío que requiere obtener esta figura es una especie de contrarreloj. ¿Vale? Tenéis que moveros rápido y obtener unos... Y sí, o sea, no sé qué me pasaba hoy. Tenéis que obtener una serie de órdenes que aparecen rápido, ¿vale? Para poder completar el desafío. Como os digo, un desafío de velocidad tan sencillo como eso. Entonces, ahora veréis que ya nada más llegar aquí. Podemos ir a esa estantería, llamadla como queráis. Y aquí activar el desafío. Ahí está. Entonces, acercáis al plato, activáis el desafío y tenéis que seguir el camino de fondo en pantalla. Os lo voy a enseñar en el caso de que os perdáis por algún momento, ¿vale? Para que sepáis dónde aparezcan todas. Y como veis, la verdad es bastante sencillo. ¿Vale? Esta igual está un poco más escondida si no llega esa berra. Pero, ahora de nuevo, aquí tenéis el camino, ¿vale? Así que ya con este último par desbloqueáis la figura. Y nos faltaría una. Y personalmente creo que es de las más interesantes y más complicadas. Entonces, vamos a la sala donde se entregan todas estas figuras. Así además la veis, ¿vale? Aquí, como os digo, está activa la máquina recreativa. ¿Vale? Y como veis, el desafío es disparar a todos estos ítems que van apareciendo en orden, ¿vale? Para completar el desafío, ¿vale? Cuanto antes mejor, ¿vale? Porque hay un tiempo. Esos rombos que veis transparentes ahí arriba indican el tiempo. Y los otros dos rombos que he roto por ahora, aparece un tercero detrás. Ahí lo habéis visto, de hecho, detrás de los misiles. Amplían el tiempo, ¿vale? Así que tenéis que ir destruyendo estas bobinas. Fijaros cuando aparecen los rombos. Ahí está uno, por ejemplo, para extender el tiempo. Y una vez las destruyáis todas, ahí está. Me falta, me parece, un par. Pues ya completáis el desafío y obtenéis ya la última figura. Ahí está. Así que ahí las tenéis todas. He subido vídeos individuales que os pueden ser de más ayuda quizás. Si alguno de los caminos os es más difícil, ¿vale? Porque los indico un poco mejor en otros vídeos. Pero creo que, la verdad, no debe haber pérdida con esta guía, ¿vale? Espero que os haya servido de ayuda. Dicho eso, bendiciones, buen día. Mejor se van a dar a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo. Ves a verlo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!